Buenos días, soy Sonia Guerrero, responsable de nutricionales del Valle del Ebro, de Ascenza. Estamos aquí en la jornada Cultiva Monegros, organizada por la Cooperativa de los Monegros, distribuidos de Ascenza, y donde nos han dado la oportunidad de probar productos de la compañía en el cultivo de cebada, que es el objeto de estas jornadas. Entonces aquí podemos ver distintos campos donde se ha utilizado productos, por un lado fungicidas, una mezcla de fungicidas de Ascenza, Melbar Mastrineo, junto con un nutricional llamado Misil, y los testigos para poder comparar la diferencia que vemos en campo entre unos y otros. En este caso vemos tanto la afección de los hongos como una diferencia bastante importante en el efecto que ha tenido el bioestimulante en la cebada. Misil es un bioestimulante muy completo, que tiene cuatro componentes principales, macronutrientes, micronutrientes, aminoácidos y materia orgánica. ¿Qué hacemos aportando todo esto a la cebada? Pues estamos consiguiendo en ese momento de aplicación de fungicida, donde la cebada está teniendo un ataque, lo está pasando mal, con el bioestimulante Misil conseguimos que la cebada sufra mucho menos. ¡Gracias!